Con el asunto del asalto al Banco Popular, señores, bien, tenemos a un confeso ya, ¿verdad? Que dijo, yo lo hice. Yo lo hice. Aquí lo que tenemos que empezar a averiguar ya y aclarar es que aparentemente la policía ultimó a un inocente, al hermano de Richard, de Jorge Luis Estrella, que fue la persona que antes de entregarse subió el video diciendo, lo hice yo, pero mi hermano no tuvo nada que ver con eso. Y que en el camino de Punta Cana, donde se entregó hasta las puertas del Palacio de la Policía, pues mágicamente cambió su versión. Cambió su versión y culpó al hermano ya fallecido de ser el autor material, intelectual y todo. Y que le preguntaron por el dinero, él es que sabía dónde estaba el dinero. Evidentemente aquí nosotros analizamos un corte de que en el camino, pues le hicieron cambiar la versión a Jorge Luis para que culpara a su hermano que ya no podía hablar. Entonces, miren, ya salió hablando el otro hermano de Jorge Luis que es camionero igual que la víctima que ultimaron en la cabaña, que también es camionero, igual que su padre. El hermano da testimonio de que hay que limpiar la honra de su hermano fallecido que no tuvo nada que ver con eso. Ni él tampoco. A ese lo tienen detenido, ¿ah? También. Porque, y él dice, yo estaba trabajando, o sea, no tengo nada que ver con eso. Ese es el mayor de los hermanos. Sí. Salió el papá de ellos dando declaraciones también de que, bueno, no, él no tenía nada que ver con eso. Trabaja conmigo en los camiones. Fíjate que el papá dice, bueno, Jorge Luis. Bueno, Jorge Luis ya confesó. Sí, pero me mataron a un muchacho y no tenía nada que ver con eso. Que inclusive él dijo que estaba, que había sido operado del corazón. Quizá había sido en su niñez. Incluso habló de aquel programa que tenía el, bueno, la fundación del Gordo de la Semana. Sí. de Freddy Verascoico junto al doctor Cuello Mainardi. Seguro. Entonces, fíjense, una persona que esté involucrada en un asalto que está en todos los medios de comunicación, en todos los programas de YouTube hablando de eso y que están buscando a los responsables, pues esa persona va a estar normalmente en su trabajo, en su trabajo. El papá dice, el papá de él dice, él llegó a trabajar aquí en la tarde y se fue con su novio oye, se fue con su novia y luego yo lo llamo diciéndole, mira, tú te tienes que levantar temprano mañana o una cosa así. Yo sí, yo voy para allá, papi. Sí. Yo voy para allá. El papá dice que aparentemente sí pudo haber sido que él saliera a una caballa con su novia, como acostumbraba. Eso, ¿entiendes? Por otro lado, señores, al otro individuo que también la policía ultimó es el mismo caso. O sea, viejo, si tú sabes que hiciste un atraco de esa forma y que estás en todos los periódicos, ¿cómo tú estás durmiendo en tu casa tranquilo con tu esposo y tus hijas? Jorge Luis, Jorge Luis se fue a Punta Cana en Condese, el que dijo sí, yo lo hice. Ese estaba en Condido. ¿Entiendes? No tiene nada sentido y la policía va a la casa a las 3 de la mañana. Yo no entiendo, yo creo que este tipo de operativo no tiene que estar en el Ministerio Público, no tiene que estar un fiscal ahí. Claro que tiene que estar en el Ministerio Público. Pero entonces, ¿cómo el Ministerio Público permite que entren a una casa y saquen a un tipo y lo maten a Sangafría? Son cómplices todos. Pero la cámara calla, ¿y en qué país que tú vives? Y tú no recuerdas lo que le hicieron a Amin Abel, el mismo hermano de Orlando Martínez siendo fiscal, el mismo hermano de Orlando Martínez que fue de Icaro Colmado a comprar algo, a buscar algo, qué sé yo, y ahí se lo lambieron. Eso fue lo que pasó con Orlando Martínez. Pero tú no recuerdas lo que pasó en 2009 con el crimen, con el secuestro, el supuesto secuestro del casacambista de Nagua. ¿Eh? Y el rescate rarísimo y de la forma fantástica y totalmente irrisoria de cómo él se fugó. Cuando le dio el testimonio, creo que fue Alicia Ortega, si mal no recuerdo. Y cómo se armó ese muñeco y las personas que murieron ahí. Todavía se habla de la poca credibilidad de eso y te va a sorprender esa vaina. claro que claro que yo le estoy creyendo a los familiares de los Luis Estrellas, le estoy creyendo al papá, le estoy creyendo al hermano que dice no, pero tú eres camionero, miren, yo joseo, yo trabajo de verdad. Si es por mí, señores, yo me olvido del caso del Banco Popular. Este es el caso que hay que aclarar si ese muchacho era inocente o no y que la policía lo mató. Miren, vamos a escuchar unos audios para que ustedes vean. Esos son audios de grupos donde él pertenecía, un grupo de vecinos, amigos, y fíjense cómo las personas se van dando cuenta del asunto y lo que opinan. Miren, miren, vamos a escuchar este primer audio. Escúchame, Maracayo, eso fue tempranito en la mañana que los recibimos. Sí, sí. Tempranito en la mañana de ayer que los recibimos. Yo no sé si ya esto está en otros medios, se ha filtrado. Claro que sí, pero lo que te estoy diciendo es que los recibimos tempranito en la mañana. Sí, vamos a ver, miren. Buen día, grupo. Grupo, miren cómo está trabajando la policía, este hijo de su maldita madre, que lo que da deseo es de coger un camión y matarlo a todos esos aquerosos. Miren cómo matan a ese muchacho, confundiendo lo que fue de los catacolos van, mira. Y ocultando, matan al hermano de Agamusa, señores, miren, eso es lo que da indignación con estos aquerosos policías. Bueno, buenos días, señores, miren, ese muchacho, ese muchacho, camionero, de la casa de mente la misma de Juan Andrés, un chichismo abierto con Juan Andrés, señores, lo mató la policía, ahora dicen que fue que él estaba involucrado en esa baile. Coño, esto daba, coño, pen y vergüenza. Esta policía del diablo pido su maldita madre, eso no tiene madre, Yo soy de manejar camión de su papá, coño, mira, mi hermano, mire, mire, cualquiera de uno que esté atrás de los zapatos del papá de ese muchacho, un hombre que está tenacerno, ¿cómo está? Ay, mi madre, Dios mío. Ese es el problema. Mano de Andi, Adriano, un maldito abusador, coño, coño, unos indignos cuando vas a Zajaroto, coño, pobre muchachito, coño, que tiene trabajo, coño, todo el mundo lo conoce, muchachos, coño. Adriano, acabo de hablar con una moza, la mano del más viejo, la mano del más viejo. Hay un hermano de ellos que te pido trajo en el asunto, tú se lo confundieron. Ahí, ¿qué tal asunto? Mataron al que no tenía que matar, ese es el problema. Ahora se queda muerto, el que no tenía que morir. Ah, ok, ahora que el hermano estaba involucrado, ya tú sabes, me llevan al infeliz, al inocente. Dime. Esas son las historias de la gente, esa es la verdad. Claro, lo que cuenta la gente, pero tú lo cuentas eso en televisión y nacional y te quieren caer arriba y los dueños, ay, no, espérate, no, que eso no fue así, eso no fue lo que dijo la policía, eso no es lo que quieren las autoridades que sepa, quizás eso no es lo que quieren que se sepa el mismo Banco Popular, pero yo creo más eso, yo creo más eso, porque como, señores, pero y como, ese muchacho dice, hasta ese momento de saber este desenlace, ese muchacho tiene el único acto de honestidad, como tú decías en el otro corte, y dos horas después cambia totalmente la historia, y su hermanito de no estar involucrado es el peor, era el peor de los demonios, y el otro también, que ahí veo yo testimonio también de los vecinos de Beliar, del que, ¿verdad?, el que mataron ahí con su esposa y su bebé de nueve meses, diciendo que un disparate esa vaina, que él no era un delincuente, y ahí veo yo otro testimonio en las redes, entonces, ¿a quién uno le cree? Pero es que, señores, solamente ver ese video que hace Jorge Luis, Jorge Luis, cuando se va a entregar, o sea, eso no se puede fingir, esa forma, y se está entregando, yo lo decía en otro corte, él se está entregando, ¿qué gana él ya con decir, no, mi hermano, no tuvo nada que ver con eso? Si ya él se está entregando, mi hermano, si es mentira que su hermano no tuvo nada que ver, ¿qué gana él con decir eso? Sencillamente, coño, la conciencia de, mierda, yo metí la pata con esta vaina y mira quién paga las consecuencias, mi hermano, que no tiene nada que ver con esa vaina, o sea, eso, y también, obviamente, el miedo de que lo están matando, déjame yo entregarme, pero por lo menos, mi hermano no tuvo que ver con esa vaina, entonces, yo decía, yo decía algo, vamos, asaltaron un banco, Banco Popular, Banco Popular que, de hecho, no es que muy, no tiene, no guarda mucha simpatía en la sociedad dominicana, atracaron el banco estos asaltantes, son asaltantes, hacen lo que hacen los asaltantes, ¿verdad? El asaltante a lo que le importa, por ejemplo, asaltante de banco, llevarse la mayor cantidad de dinero sin el, sin el, con el menor daño colateral posible, obviamente, no porque empatice con los clientes que están ahí, sino porque eso obviamente le afecta a ellos, es decir, si agravamos el asalto, si nos capturan, no es lo mismo que nos capturan porque nos robamos unos millones, aquí también, nos robamos unos millones y en el camino matamos a una gente, ¿me entiendes? En la planificación, ellos, el objetivo de ellos es eso, llevarse la mayor cantidad de dinero sin el menos, con los medios daños posibles, colaterales a otras personas que lo puedan afectar ellos en una condena, un juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que hicieron bien su trabajo, vamos a ver si me entienden, hicieron bien su trabajo, ahora, ¿quiénes hicieron mal el trabajo? La policía, los asaltantes se fueron, llevaron su dinero, no le hicieron daño a nadie, no hay muertos allí, pero coño, siempre entonces la policía que va a hacer su trabajo de capturar a los delincuentes, entonces siempre hay víctimas de por medio, sean culpables o no, hay muertos, en el asalto, en el famoso asalto del progreso, mataron a una mujer embarazada, sin necesidad, con supuestos francotiradores y todo, todo medido, y por la, o sea, lo burdo, la falta de preparación, la poca empatía hacia el otro, los lleva a eso, porque es esa vaina, Maracayo, es que yo digo, siempre he dicho que hay un problema con los policías, y sobre todo cuando tratan con otro que viene de su misma clase, con el igual, lo asquerosean, lo patean, le hacen de todo, la mayoría hacen eso, o no decir todo, pero la mayoría hace esa maldita vaina, eso es así. Y mira, Jorge Luis dijo que él era policía, dijo que era policía, y yo pienso algo, Maracayo, mira, este muchacho, Joan Beliar, en su casa, este joven, el hermano de Jorge Luis Estrella, estaba en su casa, porque mira como mi papá dijo, mira, ¿dónde tú estás? Vuelve, ven a acostarte temprano, usted tiene que trabajar. Mira como el hermano mayor dice, pero el día antes de su muerte, estaban descargando unos contenedores, creo que para el sur, si mal no recuerdo, o para una de las sedes. Entonces, tú te pones a analizar esta maldita vaina, y aún, vamos a suponer que los dos estaban implicados, de verdad, y que atracaron el banco. Mierda, men, quedarse ahí, en la misma zona. Eso no tiene sentido. ¿Qué es lo que estábamos diciendo? ¿Qué es lo que uno pensaba que era lo más lógico para esos asaltantes? Bueno, esto no se está resolviendo, pues se fueron del país. Por lo menos se fueron del país. Entonces, hay más cuestionantes. ¿Serán esos los que estaban en la sucursal? ¿No serán otros los que estaban asaltando en lugar de los oxisos? ¿Tú sabes qué yo pienso, men? Los que estaban asaltando allí eran cuatro, ¿no? Porque entraron tres y uno estaba manejando. Y uno estaba manejando. Que de hecho, la policía no ha dicho el rol de cada cual, ¿no? Entonces, extraña. Lo van a tener que hacer. Pero con estas dos muertes totalmente sospechosas de dos personas que están haciendo su rutina diaria en su casa después de haber asaltado un banco, yo descarto a esos dos. Nos quedan dos. El que se entregó primero, bueno, ese se entregó, o un confeso. Y Jorge Luis que se entregó después en Punta Cana. Esos dos estaban, obviamente, con dos más que no eran esos que fallecieron. No dudes tú, men, que los otros dos también sean policías. y que ahora el trabajo sea tratar de limpiar un poco la imagen de la policía, incluso de cara al propio Banco Popular. Porque yo no creo que el Banco Popular, el Banco Popular, obviamente, hace su presión de poder en el sentido resuelva metabaina porque la delincuencia no puede llegar hasta aquí. La inactitud de ustedes, bueno, en los barrios que se nos lleve el diablo pero aquí que no llegue. Y hay que dar un ejemplo. Es así, son ejemplos de poder, o sea, es el poder que se impone. Sí, pero el ejemplo, pero no demos el ejemplo con los que no están implicados en el asunto. Así uno no quiere ejemplo. Mira, y el pueblo llano le tiene miedo cuando se arman esos casos, cuando se tiran en los barrios. Uno de los vehículos de los implicados estaba, creo que, en los alcarrizos. Y no sé si era el vehículo del mismo hermano de Jorge Luis Estrella. Digo, de los implicados que han implicado, hasta ahora lo han metido en el caso. El señor, el papá, dijo, quiero que aparezca el vehículo, que no aparece el vehículo. Supuestamente, no sé si era ese, estaba en los alcarrizos y los vecinos de los alcarrizos ya estaban pidiendo, yo me enteré, que por favor, que no haya tiroteo, que no haya problema. Tú sabes qué significa eso, ¿verdad? Mira, ¿por qué? Porque que se llevan, ¿qué lleva? Lleva a cualquiera. Lleva a cualquiera. Y eso lo sabemos que lo hacen las autoridades. Es más, coño, yo te voy a decir una maldita vaina. Y yo lo voy, mira, yo tengo un amigo que su familia, tuve un familiar implicado en la vaina de Figueroa Agosto, que lo metieron ahí en la vaina de Figueroa Agosto, tú sabes, para hacer el maldito bulto. Eran de los canchanchanes, de los lambones Figueroa Agosto, hombre, la mayoría que cayeron presos ahí. Y yo recuerdo que ese amigo que vivía en el extranjero, cuando se tiraron en la casa, le dijeron a la mamá lo siguiente, su hijo se llama fulano, fulano, fulano de tal y vive en qué sé yo dónde. No voy a decir el país, tú sabes, para no decir la cosa muy clara, para no decir ya el nombre, ¿no? Y su hijo vive en tal y tal país. Si, si vuelve, cae preso. Así que no haga ninguna denuncia. Y abusaron en esa casa, Maracayo. Se llevaron de todo. Hicieron lo que le dio su maldita gana. Y estoy hablando de ministerio público ahí, metido. También. O sea, coño, que claro que sí. ¿Cómo uno le va a tener confianza a ustedes? No, uno no puede tenerle ningún tipo de confianza. ¿Con estos manejos así? Posible. Pero yo lo que no entiendo es cómo, o sea, Miriam Germán está ahí. ¿Cómo se da este asunto, men? ¿O tú crees que entrar? No. Yo no creo en nada, men. ¿Tú viste lo que dijo la esposa del que mataron en la casa? Que le agarraron y le quitaron la niña de meses, creo. Y la tiraron. La tiraron ahí. La tiraron ahí. Si hubiera caído mal, se rompe el cuellito la pobre, ¿qué le importa a ellos? Y bueno, a este muchacho, a Jorge Luis, yo no creo que, bueno, no creo que sus abogados le hayan asesorado eso. Bueno, yo creo que eso fue el muñeco que le armaron en el camino. Sabrá Dios lo que le ofrecieron, pero le voy a decir algo, lo que le ofrecieron a ese muchacho no se lo van a cumplir. Y en el momento, mira, cuando él saca el video diciendo que él fue y eso y tomando en cuenta vamos, que hay que decirlo así, lo repito, asaltaron un banco, no hay víctimas, la policía en todas sus operaciones que hace siempre va a haber una víctima inocente o culpable. La gente en los comentarios sentía cierta, se notaba cierta empatía con ese muchacho. No lo mismo, men, el asaltante que va a un colmadón a saltar a las personas que están ahí o a quitarle la cartera a una muchacha que va a trabajar. Es más indignante eso. ¿Me entiendes? este tipo se metieron a un banco, loco. Este tipo se metieron a un banco, se metieron al popular. El popular no es que goza de mucha empatía aquí en la ciudadanía. Y esa imagen de él entregándose y diciendo lo que dijo, diciendo que su hermano no tenía nada que ver y viendo el perfil, vamos, ¿te ha hecho un trabajador? Sí. modelo, actor, tiene su propia compañía, todo eso. Te digo que mucha gente se puede identificar, men. No, y tanto que las primeras versiones decían que eran unos popis. Ah, esa es la otra cosa. El más parecido, el más bien parecido, el más más buen mozo es este. Entonces, los otros que entraron, los otros dos, tenían una fisonomía parecida. Y uno de los que está en Macarado, que está más cerca de él, que tenía la barba supuestamente, era Jorge Luis supuestamente que tenía la barba, tenía también la tez clara, se notaba la tez clara. El de la barba me parece que era Jorge Luis, evidentemente. pero había otro que tenía la tez clara y tenía un físico más imponente. Quizás, no sé si el video lo exagera, le da más libras de expresión, pero el físico era muy diferente respecto al del hermano. Eso también hay que decirlo. Inclusive, respecto al de Beliar, que Beliar era ya un chico como, qué sé yo, el color mío, negro, más oscuro. Beliar. Beliar, sí, el de la, o Jabá, o qué es, él no era blanco. Pero ese era el que ultimaron en la casa. El que mataron en la casa. ¿Cómo era él? No era, no era como este muchacho. No le viste, tú lo viste en... Sí, yo vi una foto por ahí que había de él. Ya. No era blanco. No parecía, no, no parecía. Entonces, ahí hay una vaina rara, men. Ahí hay, no, ahí hay dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez vainas raras. Más de ahí. Entonces también, señores, ya se supo, ¿no? Un millón y medio fue que se llevaron. 1.6 millones de pesos. ¿Tú crees que tú vas a hacer un maldito lío de ese, hay un maldito plan para llevarte 1.6 millones de pesos? ¿No lo cree nadie? No. Nadie cree eso. No. Y es lo que comentábamos en un corte anterior donde al propio banco no le interesa de que la cita sea, se llevaron 10 millones de pesos. Por ello se queda una cantidad indeterminada de dinero. Que se quede ahí, por ello. Sí. Por ello que se quede una cantidad. Porque el mensaje, el mensaje es ese. Estos tipos que estúpidos arriesgaron su vida, ya hay dos muertos por un millón y medio que tocaban entre cuatro, imagínate, a nada. Ese es el mensaje. No lo hagan. No vale la pena. Ya hice la narrativa, exactamente. 1.6 millones de pesos. Diablo, por 1.6 millones de pesos. Prueban acá. Tú me vas a decir a mí. Pero cuánto, tú me vas a decir a mí. Pero en los líos que yo tengo, solo que yo debo eso. Pero Edwin, pero Edwin, cuánto tiempo. Y ni por mi vez, ni por la vez de vía nunca va a pasar. Pero venga acá. Pero cuánto tiempo se necesita para arquear, para arquear un millón y medio de pesos. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo que tardaron, porque fue ahora que salió la suma. ¿Me entiendes? Ah, no. Le preguntaban a la prensa, pero cuánto fue, cuánto fue. Ah, no, estamos arqueando, estamos arqueando, estamos haciendo auditoría. Estamos viendo. ¿Para un millón y medio? ¿Para un millón y medio? No. Uno pensaba que era la mina del Rey Salomón que se habían llevado, porque ya estamos contando, todavía estamos contando. Un millón y medio lo cuentas tú aquí en billetes de dos mil. Qué locura, mano. Esta es la quinta pata. José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y está la cajita de comentarios.